Tu amor corre dentro De tu amor de mí, como un fuego consumiendo lo que no es de ti, yo sé que permanecerá lo que iniciaste, tú lo terminarás. Tu amor fluye dentro de mí, como un río va limpiando lo que no es de ti, y yo sé que permanecerá tu agua viva en mí, no se agotará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí, haces todo nuevo, y aunque no lo entienda, solo sé que cuando te conocí, todo fue hecho nuevo. Tu amor, que no es todo de mí, como el viento, que hoy sin verlo lo puedo sentir, y yo sé que permanecerá tu espíritu, Señor, siempre aquí estará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí, haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí, todo fue hecho nuevo en mí, en mí, todo fue hecho nuevo en mí, todo fue hecho nuevo en mí. Y aunque no lo entiendo, yo te veo creciendo dentro de mí, haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, yo te veo creciendo dentro de mí, haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí, haces todo nuevo en mí, en mí, haces todo nuevo en mí, haces todo nuevo en mí. ¡Suscríbete al canal!